Cuando llueve bollón, también quisiera gritar Tú eres la mujer más bella, contigo me deje casar Muchachita yo te quiero, contigo yo quiero hablar Aunque tu padre no quiera, contigo me deje casar Dame tu cariño, ven, dame tu amor Dame tu cariño, ven, dame tu amor Muchachita linda, tú eres un primor Muchachita linda, tú eres un primor Desde que la vi, me enamoré de ella Desde que la vi, me enamoré de ella De sus lindos ojos y su cabellera De sus lindos ojos y su cabellera ¡Echale, Pancho! ¡Echale, Pancho! ¡Ay! Cuántas muchachitas, que parecen flor Cuántas muchachitas, que parecen flor Pero todavía, no saben de amor Pero todavía, no saben de amor ¡Echale! Cuántas muchachitas, que parecen flor ¿Eh? ¿Eh? ¿Ah? ¿Hiane fré? ¿Ah? ¡Ah! ¿Eh? ¿Chant? ¿Eh? ¿Eh?